Paolo Guerrero parece que está arrepentido de haber pichado por César Vallejo. Se está filtrando o se ha filtrado una noticia donde un periodista extranjero habla de que Paolo quisiera romper el contrato firmado con César Vallejo. La pregunta es, ¿Paolo puede hacer eso? ¿Puede firmar un contrato y romperlo cuando él quiera? En España un jugador intentó hacer eso y según las noticias desde España decían que el jugador podía romper el contrato pero no podía jugar una temporada por lo menos en España ni en ningún otro equipo. No sé cómo funcionan las leyes en Perú. No sé si la federación tiene otras reglas. Si un jugador puede romper un contrato cuando se le dé la gana y fichar por otro equipo cuando también se le dé la gana. Eso lo ignoro. Espero que alguien con conocimiento pueda ilustrarnos un poco sobre este tema. Yo siempre he creído que cuando hay un contrato firmado, papelito manda. Si el contrato es de palabra, pues no hay ningún problema. Paolo podría fichar por el equipo que desee. Pero la siguiente pregunta que me hago y creo que muchos se hacen es, si no juega en la César Vallejo, ¿dónde jugaría? Ya que la Liga 1 parece que va a ser el destino final de Paolo Guerrero. Se hablaba de universitario, pero muchos están hablando de que podría ser Alianza Lima. A pesar de las palabras del dirigente hace casi un mes o un poco más de que Paolo no estaba en los planes de Alianza Lima, pues parece que se han arrepentido, señores. Vamos a ver qué pasa. Esta semana es muy importante para Paolo Guerrero y su futuro. ¿Jugará en Alianza Lima? ¿Respetará si es que hay un contrato en la César Vallejo? ¿Tú qué piensas? ¿Alianza debe hacer un esfuerzo y contratarlo? ¿O deben dejarlo? Que juegue en la César Vallejo. Espero tus comentarios y opiniones.